De joven, Lupe fue una estrella del rock, pero en un instante todo cambió. Ahora perdió el entusiasmo por la vida, hasta que en el Día de los Muertos... ¿Por qué no intentar que se le aparezca a la Lupe así, como de rayo? ...un milagro la ayudará a superarse. Todos están muertos. Estreno domingo 18, 6 p.m. Este, 9, Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!